Hola, buenas a todos. Hoy os traigo la segunda parte de abriendo sobres del Mundial. Vamos a abrir sobres y vamos a comentar lo que nos sale y vamos a ir en busca de algunos cracks mundiales. Allá vamos, voy a abrir el primer sobre. A ver si nos sale un supercrack. Podría salir que dice Ronaldo, Messi, ya veremos. Nos sale Ameobi, delantero de Nigeria, Kershakov. A ver quién es el otro. Este es bueno, Kershakov me lo guardo. Como ya dije en el vídeo anterior, voy a hacer un equipo de jugadores europeos. Entonces, cualquier europeo que salga con buena media, bueno. Defensa holandés, 74. A ver qué tengo por aquí de defensas. Sí, tengo este que vale, 76, pero el comercio americano, fuera. Nada, a ver qué más sale. Felipe Luis, Key Hill, este es bueno, para mí. Me lo guardo. Un 80. Este va a ser mi central titular. Bastante bueno. Va bien por el aire. Se capa muy rápido. Vale. Filipe Luis también es muy bueno. Caballet. Caballet, como se diga este, pues este también es bueno. Es un poco lento, pero bueno. Un 81 tendrá buen tiro y buen pase. Lo voy a cambiar por... A ver, si tengo alguno americano por aquí. Puedo ver for este. Bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre esto. Aquí va a cambiar. Ahora. Contratos los guardamos, siempre son buenos. Camisetas a mí no me interesan. Defensa de Grecia. Bueno, es un poco desconocido. Yo no lo conozco personalmente, pero... Lo voy a guardar. Por si me hace falta algún defensa de recambio. Nada. Los que no habéis probado el juego, os recomiendo que lo probéis. Aquí un sobre para el Loot de Main Team, ¿vale? Os aconsejo que compréis sobres para equipa mundial, porque dan jugadores muy buenos. No los podéis vender, pero... A cambio también os dan un sobre para el foot. Es decir, tenéis dos por uno. Así que, abrirlo... Y a veces. A ver ahora... Un coreano. No sé ni quién es. Adi, Badu... Aquí hay... Nada bueno. Cojo el sobre. Y la carta de estilo. Y nada. Voy a abrir otro sobre, porque... Este sobre ha sido pésimo. Pésimo, pésimo. A ver si por fin sale Messi o algo aquí. Sosa. Menudo basura de jugador. Falcao. Toma ya. Este no es europeo, pero mira. Un 89. Joder. Este sí me lo guardo para el equipo. Este va a jugar, aunque no es europeo. Vale. A hincharte a hacer goles. Vamos a tener suerte con Falcao. Lo voy a cambiar por Destro. Destro también es bueno, pero... En mi equipo hay sitio para todos. Así que... Tenemos que descartar a Destro. Y nada. Tengo aquí un español. A ver cuál es. Sergio Busquets. Un 85. Bueno, no me gusta mucho este jugador, pero... Un 85 y siendo europeo... Lo tendré que guardar. Este fuera, Kazakov. Vale, va. A ver qué más tenemos. Luis Suárez. Vale. Ah, no. Es un entrenador. Nada. Coge el sobre y todo para vender. De forma física. Igual nos hace falta. Vale. Continuamos con otro sobre. Allá vamos con otro sobre. Ya me queda poco dinero. Bueno, ponemos cuantos más y ya está. Veremos qué hay en este. Este es un griego, que no sé ni quién es. Perdóname por no saberlo, pero bueno. Mangalá. Este es bueno. Un central francés. Este creo que va a ser también titular. Junto con Gigi. Dede se va afuera porque es americano. Y este sobre, pues vale. Mangalá sí es bastante bueno. Y lo demás, más de lo mismo. Coge el sobre del foot y todo lo demás vender. Aquí estáis viendo los sobres de mundial. Veis lo que es. Es prácticamente lo mismo en todos. Unos cuantos jugadores. Unos cuantas cartas de contratos, técnicas. Y uno de regalo para el foot. Vosotros hacéis lo que queráis. Si queréis verlo aquí, ya está. Por lo que veis aquí. Si queréis probarlo, probáis. Eso cada uno ya, lo que quiera. Y nada. Allá vamos con otro sobre. Esto que es, a ver. ¿Scover esto qué? Menuda basura de sobre ha salido aquí. Buah. Con sobre así dan ganas de apagar la consola. Joder. Joder. Ese ya es el penúltimo sobre, me parece. Bufón. Porterazo. Ahí va, el equipo titular. Qué bien. Este sí que ha sido un golpe de suerte. Menos mal, porque ya salían cosas que no. Hace tiempo que no me salía algo tan bueno. Me está un poco desesperando. Pero ahora por fin nos ha salido uno bueno. Warin es bueno también, pero americano. Nada. Esto coreano, griegos. Esto a mí no me gusta. Fuera. Siobas. Nada. Fuera todo fuera. Cojo el sobre. Y procederé a abrir el último de esta tanda. Allá va, último sobre. Toda la suerte he puesto de aquí. A ver si es verdad que nos toca algo bueno. Y allá va. Joder, nada bueno. Bueno, ni me ha salido Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni nada. Pero por lo menos hemos tenido suerte con Falcao, Buffon, Cahill, Mangalá, unos cuantos cracks por un poco de dinero. Os recomiendo que abráis y probéis. Bueno. Si os ha gustado este video, dale like. Suscríbete si no lo estás. Dale favoritos. Comenta lo que quieras. Y hasta otra.